Ricardo Cazares Barrios, director de Fomento Industrial, informó que tras la reciente firma de un convenio de vinculación con laboratorios Becar SADCB, se aplican en el municipio un paquete de nuevos beneficios para la industria alimentaria local, entre los que destacan tabla nutrimental certificada, tiempo de vida en anaquel, constancia de etiquetado formal, entre otros. Para acceder a estos servicios, la información detallada la proporciona la Dirección de Fomento Industrial dependiente de la Secretaría de Fomento Económico. Dicha dirección está ubicada en la planta baja de la Presidencia Municipal, con un horario de atención de 8.30 a 16 horas de lunes a viernes. El paquete de nuevos servicios para la industria de alimentos está dirigido a productores de conservas, mermeladas, quesos, salsas, cajetas, dulces y todo tipo de alimento envasado, con el propósito de cumplir normatividad en materia de salud para el expendio. Con este proyecto institucional gestionado por el presidente Jorge Márquez Alvarado, se ofrece que la industria alimentaria local se fortalezca y así acceda a nuevos mercados a través de un producto de mayor calidad y más competitivo. En Tulancingo se amplió el número de familias dedicadas a la producción y transformación de alimentos. De ahí la importancia de allegarles de especialistas como Laboratorios Bécar, que es una empresa líder en la industria, para generar un crecimiento económico en el municipio a partir de asesoramiento y acompañamiento personalizado.